En esta clase queremos compartir con ustedes un abordaje para el control de factores de riesgo del cáncer oral. Vamos a recorrer varios aspectos de la entrevista motivacional. Los organizamos en tres objetivos, cada uno con dos temas. Dentro del módulo encontrarán además material de refuerzo y evaluación. Trabajaremos el fundamento, los elementos y proceso y algo de evidencia sobre la entrevista motivacional. El objetivo uno es explicar el fundamento de la entrevista motivacional a partir de los conceptos que orientan esta intervención que puede ser utilizada para el control de factores de riesgo en cáncer oral. Cuando consideramos utilizar la entrevista motivacional durante la atención de pacientes, hay que recorrer un camino que involucra varios conceptos y el desarrollo de habilidades que de hecho hacen parte de diferentes abordajes utilizados en salud y requiere en algunas ocasiones que nosotros cambiemos o ajustemos algunas posturas frente a la manera como cuidamos a nuestros pacientes y la forma en cómo nos comunicamos con ellas. Los invitamos a ver y a escuchar atentamente este video que tiene como protagonista a un profesional de la salud, un paciente y su esposa. Nos deja ver claramente qué tipo voy a ofrecer al profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Surgery vs. Antibiotics Go This is ridiculous Votes are tallying Okay, the votes are in Oh, babe Surgery's a no-go It's a serious medical decision You can't let strangers on the internet make it for you If your appendix ruptures, there's a good chance you'll die I'm sorry The decision's made We're going with the antibiotics La entrevista motivacional requiere el desarrollo de habilidades propias de comunicación centrada en la persona Que se usa durante toda la interacción con el paciente Pensemos en cuál era el discurso del Dr. Choi ¿De pronto hay un tratamiento? El discurso del paciente, en cambio, iba dirigido a tomar una decisión Que se veía fuertemente influenciada por su esposa y por sus seguidores Que en este momento son parte importante de su vida Si lo que hacemos se parece a lo que este profesional de la salud hizo Seguramente debemos hacer ajustes para pensar en utilizar la entrevista motivacional Partamos de la definición y el espíritu de la entrevista motivacional Millen y Rodnick en el 2015 definieron la entrevista motivacional como un estilo conversacional colaborativo Para fortalecer aquello que motiva a la persona a cambiar Con base en esta definición adquiere sentido que cada vez que utilizamos la entrevista motivacional Debamos concentrarnos en qué es lo que hace particular el individuo En este caso nuestro paciente En el momento exacto en que interactuamos con él Esto se traduce en que la disposición con la que el paciente asista al consultorio Puede cambiar de un momento a otro momento Y debemos estar en capacidad de ajustarnos a su momento especial Como ver y escuchar es muy importante Tomemos como punto de partida un ejemplo de entrevista motivacional Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien doctor, gracias Sigue por aquí Vamos a abrir tu historia Cuéntame, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Doctor, lo que pasa es que mis dientes se han ido manchando Y no sé por qué Y quisiera tenerlos blancos otra vez Santiago, ¿recuerdas cuándo se empezaron a manchar? Sí doctor, aproximadamente hace dos años ¿Acostumbras a tomar bebidas negras? ¿Tomas café, tinto o fumas? Doctor, pues a mí no me gustan las bebidas negras Lo único es que yo fumo ¿Hace cuánto tiempo fumas? Hace dos años y medio más o menos ¿Sabes por qué fumar mancha los dientes? No doctor La nicotina y el alquitrán del tabaco Tienen la capacidad de adherirse a la superficie de tus dientes Y se adhieren muy rápidamente en la mucosa Por eso puede causar cáncer en cavidad oral ¿Te gustaría saber más sobre el efecto de fumar en tu boca? Doctor, pues realmente es difícil entender esos temas Lo que sí he oído mil veces es que fumar daña los pulmones Por eso sí recuerdo que intenté dejarlo porque yo entreno karate Y eso ha disminuido mucho mi resistencia Pero no pude dejarlo Lo que tú mencionas Santiago es correcto El hábito de fumar y el consumo de tabaco Afecta tu sistema respiratorio Disminuye tu rendimiento físico y tu salud en general Además, mancha los dientes Veo que el karate es importante para ti Cuéntame cómo intentaste dejar de fumar Pues un día que me fue mal en la práctica de karate Dije que iba a dejar de fumar Pero no duré ni dos días en el intento ¿Recuerdas qué hizo que fumaras de nuevo? Tenía un examen en la U Y cuando me estreso fumo Muchos pacientes me dicen que fuman por estrés Me gustaría saber qué otra cosa te ayuda a desestresarte Pues yo tenía una pelota antiestrés Y la usaba mientras estudiaba Pero el cigarrillo funciona mejor Los químicos del cigarrillo relajan Es verdad Pero hacen que tu resistencia disminuya Y mancha mis dientes Así es De uno a diez ¿Qué tan interesado estás en dejar de fumar? Pues yo quisiera dejar de fumar Por mi rendimiento físico Y por mis dientes también Yo creo que ocho ¿Y qué faltaría para que decidieras dejar de fumar? Bueno, pues si lo intento no pierdo nada ¿Te gustaría saber Qué han hecho pacientes míos para dejar de fumar? Sí, me gustaría Algunos decidieron dejar de fumar radicalmente Porque les gusta el todo o nada Pero otros hicieron un plan progresivo Para dejar de fumar ¿Qué idea te suena mejor? Uy Mmm Lo dejaría progresivamente Muy bien ¿Cuántos cigarrillos fumas diariamente? Más o menos cinco diarios Sí Una cajetilla me dura como cuatro días ¿Qué haces cuando se acaba la cajetilla? Cuando voy saliendo de la U Compro otro en la tiendita de la esquina ¿Qué podrías hacer para empezar a disminuir el número de cigarrillos por día? Puedo intentar comprar solo media cajetilla Y que me dure la semana Media cajetilla te deja algo más de un cigarrillo diario ¿Qué te parece? Que si no estás estresado Pases el día sin fumar ¿Puedo intentarlo? Sí Me gustaría que mis dientes estuvieran blancos Me parece bien Porque hoy empezamos la limpieza de tus dientes Y si quieres Podemos pensar en un blanqueamiento dental Entre menos fumes Tus dientes estarán blancos por más tiempo La próxima cita En dos semanas Haremos el blanqueamiento Y miraremos cómo te ha ido Con tu plan para dejar de fumar Empecemos con la limpieza entonces Notaron que toda la conversación Tuvo como centro de Santiago Su vida Sus experiencias Y lo que Santiago quería para él Pero también El ortólogo aprovechaba El discurso de Santiago Para trabajar en ponerle a la vista Un camino adaptado a su vida Para dejar de fumar Además de mostrarnos Un trabajo colaborativo Le dio solo la información Que tenía sentido para Santiago Y la presentó relacionada Con lo que a él no motivaba Tener sus dientes blancos Entonces La comunicación centrada en la persona Permite que suceda El trabajo colaborativo Con una meta Trabajar por el cambio de una conducta En este caso Dejar de fumar Ahora bien Santiago ¿Estaba listo para iniciar El camino al cambio? Tal vez no Pudo haber mostrado Alguna serie de indicios De duda Con respecto a dejar de fumar Si no se está seguro De empezar a cambiar Todo nuestro discurso Debe dirigirse Al uso de herramientas Que trabajen la ambivalencia Frente al cambio Quiero decir ¿Qué es lo bueno de ese cambio? ¿Qué es lo malo de ese cambio? ¿Qué me faltaría para cambiar? ¿Notan que todas fueron preguntas abiertas? Digamos además Que se vio que el doctor Vinculó a Santiago Durante toda la conversación Evocando situaciones De la vida de Santiago Para hablar de dejar de fumar Aceptó que cierta información Aunque cierta y valiosa No fuera importante para Santiago Y el importante protagonista De la conversación Fue Santiago Así se ve Cuando un profesional Utiliza la entrevista motivacional Cuidar a una persona Y conversar sobre el cambio Requiere primero Establecer el estadio de cambio En el que se encuentra el paciente El modelo que utiliza La entrevista motivacional Es el de Prochazca Y proporciona Él propone una espiral Que incluye Desde la pre-contemplación No está considerando en cambiar Pasando por la contemplación Lo considera Pero no se ha decidido La acción ya ha empezado Pinitos en el cambio El mantenimiento Se sostiene en el cambio Pero también considera Posibles recaídas Es decir Retoma la misma conducta Es importante identificar En qué estadio de cambio Se encuentra el paciente Para así dirigir la comunicación Santiago entró en una etapa Y salió en otra Si queremos entender Cuál es la razón Por lo que funciona La entrevista motivacional En los pacientes Podríamos decir Que centrar el trabajo En fortalecer Lo que motivaría Al paciente a cambiar Requiere que trabajemos Centrado en la persona Y para cuidarla Nos fijemos En las emociones Que transmiten Durante la conversación Esto es lenguaje verbal Y no verbal Mientras recorremos Cuatro procesos De la entrevista motivacional Respetando el espíritu Y en un momentito Hablaremos de eso Pensar en utilizar La entrevista motivacional Para abordar Los factores de riesgo Modificables de cáncer oral Implica reconocer Que detrás De cada factor de riesgo Hay conductas Que se repiten Por un tiempo Y hacen parte De la vida Porque se hacen Automáticamente Esto equivale a decir Que no pensamos En lo que hacemos No pensamos Si es bueno O es malo Con base En la información Que tenemos Simplemente Lo repetimos Automáticamente Ahora bien Una conducta Depende De las actitudes Que se adquieren Por experiencias Que influyen En cómo respondemos Ante los objetos O las situaciones O la manera Como nos relacionamos Con otras personas Y a través de ellas Con los objetos Lo que implica Hacer algo Como fumar O consumir alcohol Cuando estamos En fiestas O con amigos En las actitudes Y las conductas También juegan Un papel muy importante Los rasgos individuales De los individuos Como las emociones Además también Lo que se sabe Por información Y se relaciona Con eventos Que pasaron Con él O con personas Cercanas Entonces Lo que se hace Que se tenga Disposición Para ejecutar Una conducta Condiciona A que ésta Se incorpore En la vida Del individuo Con base En esto Se vuelve Muy importante Que indagiemos Más Sobre lo que El paciente Siente Cuando fuma O consume alcohol En qué situaciones Lo hace Si lo hace Solo o en compañía Cuando empezó A fumar O a consumir alcohol Para poder entender Todo lo que se relaciona Con la conducta Del individuo Es decir Las conductas Dependen De cada persona Sin embargo Si se requiere Compartir experiencias Propias Para apoyar El proceso De cambio En el paciente Hay que mantener Hay que mantener Al paciente En el centro De la conversación Aquí entra En una premisa De la relación Que establecemos Con cada paciente Porque nuestra actitud También importa Así Si no tenemos La disposición Para acompañar Al paciente En el proceso De cambio De conductas No saludables Con la intención De prevenir Una enfermedad O tratarla Se dificulta Que el paciente Consigue Cambiar su conducta En la entrevista Motivacional Se habla De una preocupación Genuina Por el bienestar Del paciente Que se expresa Con el lenguaje Verbal y no verbal Durante la conversación Alrededor del cambio Apoyar la toma De decisiones Entonces Implica Que somos Dos Los que compartimos Un objetivo común El cambio De conductas Negativas Y perjudiciales Para la salud Tomar decisiones Frente al cambio De conductas No es fácil Para nadie Y en consecuencia Dar información Aunque ésta Sea relevante Y fundamental No logra En todos los casos Que el paciente Pueda cambiar Los psicólogos Sociales Dicen que se establece Una negociación Interna Entre Qué tanto Placer Produce Una conducta Y qué tanta Pérdida De placer Causa No ejecutarla Esto Es más relevante En pacientes Adolescentes Y es justamente En esas edades En las que se requiere Trabajar En la prevención De los hábitos Como el tabaquismo El consumo De alcohol O relaciones Sexuales Sin protección Física O la protección Que brindan Las vacunas Contra el BPH El peso De las emociones Asociadas Con las conductas Muchas de ellas Negativas Podría ser explicado Por lo que conocemos Como presión De pares O del entorno Que están asociados A la cultura O al ciclo De vida Que de alguna manera Siempre está presente Alrededor de los individuos Ante estas presiones Para hacer algo El individuo Puede aceptar O no Influencias externas O decidir Expresamente Con razones internas Según sus experiencias Previas Y su capacidad De decidir Por sí mismo Si hace algo O no Porque lo considere Bueno O no Esto último Se conoce Como autoeficacia Que también Puede hacer algo Y fundamenta En cierta medida Los cambios De conducta A más influencia Externa Más fácil Es persuadirlo A más influencia Interna Habrá más autonomía En la decisión Querer cuidar A las personas Que acuden A nuestras consultas Desencadena Que estemos dispuestos Actitud A asumir Como parte De nuestras acciones El espíritu De la entrevista Motivacional Colaboración Es cuando sentimos Un profundo respeto Por el otro En cierto modo El entrevistador Es un testigo Privilegiado Del cambio A veces Hace preguntas Pero sobre todo Escucha Porque la historia En juego Es la historia Del paciente Aceptamos Cuando honramos El valor absoluto Y el potencial De paciente Como ser humano Reconocemos Y apoyamos Su irrevocable Autonomía Para decidir Y elegir Buscamos Con empatía Entender Su perspectiva Su punto De vista Y apreciamos Y reafirmamos Las fortalezas Y esfuerzos Que haga Evocamos Cuando reconocemos Que la persona Ya tiene Dentro de sí misma Mucho de lo que necesita La tarea Consiste En evocarlo Y ser compasivo Es promover Activamente El bienestar Del otro Sin dar prioridad A las necesidades Propias Recordemos Que el protagonista Es el paciente Sigamos Con nuestro Segundo objetivo Identificar Los elementos Y cómo Se articulan En el proceso De la entrevista Motivacional Hablemos De los elementos Los elementos De la entrevista Motivacional Están diagramados Acá El centro De la conversación Es el cambio Siempre Está De manifiesto El espíritu De la entrevista Motivacional Que acabamos De mencionar Y existen Unas reglas O principios Que debemos Seguir Apoyados En una serie De herramientas Que son las Que privilegia Esta manera De abordar A los pacientes Hablemos De los principios O reglas De la entrevista Motivacional Son cuatro Tal vez La regla Más difícil De seguir Es resistir El reflejo De corrección ¿Qué pasa Si lo hacemos? Usurpamos El papel Que tiene El paciente Al decidir Nosotros Los objetivos Y el plan Y el plan De seguimiento De opciones Del cambio Esto Se ha probado Disminuye La probabilidad De que el paciente Cambie su conducta La regla Escuchar al paciente Se relaciona Estrechamente Con entender La motivación Del paciente Retomamos Dos cosas Primero La motivación Es Del paciente Y segundo Queremos reforzar Lo que lo motiva A él A cambiar Por eso La entrevista Motivacional Habla Es Del cambio O ¿Quién cambia? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué haría Que el paciente Cambiara una conducta? Para lograr entender Qué pasó Para que el paciente Asuma una conducta Que no le conviene A su salud Usamos La escucha Reflexiva Y podemos Formular Preguntas abiertas De tiempo Modo Y lugar Para abrir La conversación Del cambio O hacer una afirmación Frente a lo que me respondió Cuando por ejemplo Indago por un factor De riesgo En la conversación Es muy importante Entender En qué actividades Se asocia El fumar Y lo más importante Es que cuando El paciente Se oye Respondiendo Algo Activa Y favorece Que sea Él mismo El que en la medida En que avanza La entrevista Puede reconocer Cosas de su conducta Que podría cambiar Ahora Teniendo en cuenta El lenguaje verbal Lo que dice Y el no verbal Lo que siente Debemos seleccionar Las herramientas Para empezar A intercalarlas No hay un orden Definido Todo depende Todo depende De la conversación Y del momento De la espiral De cambio En la que se encuentra El paciente Para tener en cuenta Primero No es posible Tener exactamente Dos conversaciones Exactas Con dos personas Diferentes Es más Una persona En dos momentos También puede generar Esquemas diferentes Debemos estar Atentos A los momentos De la conversación Para vincular Las herramientas De la entrevista Nos falta una regla Empoderar al paciente Para el cambio En nuestro ejemplo anterior Vimos que lo que hicimos Para encontrar Cómo cambiar La conducta Luego va a requerir Saber Si el paciente Se siente capaz De adoptar Ese cambio Él mismo lo propuso Tengámoslo presente Y aquí podemos usar La regla Del 1 al 10 Que tan seguro Está de Que debería pasar Para que fuera 10 Esas dos son opciones Para poder medir La capacidad Del paciente Para cambiar Ahora Hablemos del proceso Con esto comprendido Podemos organizar La conversación En cuatro procesos Primero Debemos establecer Que ambos Profesional Y paciente Estamos comprometidos Por el cambio De una conducta Que puede ser El factor de riesgo Para cáncer oral Segundo Nos concentramos O enfocamos En esa conducta Sobre la que queremos Trabajar Y seguimos Apoyándonos En los recuerdos Del paciente O en experiencias propias Para poder llegar A que el paciente Plantee Su plan de acción Se esperaría Que al partir De la realidad Del paciente Cuando él mismo Propone el cambio Y el ritmo De cambio Se aumente La probabilidad De haber apoyado Nuestros pacientes Al control De factores De riesgo Pasemos Pasemos al objetivo 3 Queremos presentar Algo De evidencia De la implementación De la entrevista Motivacional En el control De factores De riesgo Para cáncer Llorar ¿Cómo funciona La entrevista Motivacional? Quisiera mencionarles Que el entrenamiento En la entrevista Motivacional Incluye Primero Un componente Técnico Segundo Un componente Relacional Y finalmente Para alcanzar La proficiencia Cuando podamos Apoyarnos Adaptarnos A las particularidades De cualquier Paciente Que deseamos Manejar Incluyendo La entrevista Motivacional Durante Los entrenamientos Hasta de cuatro Niveles Los evaluadores Verifican Que todos Los elementos Que implica La entrevista Motivacional Adquieran Un nivel De desarrollo Los investigadores Sociales Han establecido Que para que La entrevista Motivacional Funcione Es obligatorio Que se sea Fiel Al espíritu De la entrevista Motivacional Y que se eviten Prácticas Inconsistentes Si esto es así Se espera Que la mayoría Del tiempo El que hable Del cambio Sea el paciente Y eso en sí mismo Es lo que predice Que sea más probable Que el comportamiento Cambie Los expertos Nos animan A ir conociendo Los elementos De la teoría Que soporta La entrevista Motivacional Desarrollando Las herramientas De comunicación Centrada En la persona Como primeras etapas Se requiere Más competencia Cuando existe Una discrepancia Entre la conducta Actual Y la conducta Que se quiere Alcanzar Eso genera Una resistencia Que se presenta En algún grado Considerando Que el paciente Dude O no En el cambio Eso suena Un poquito Más difícil Cuando se introduce La discrepancia Podría decirse Que se trabaja En la ambivalencia Que ya habíamos mencionado Y es muy útil Para ayudarle Al paciente A clarificar El movimiento Que sigue Hacia el campo Y manteniendo Y manteniendo Su potestad En decidir Si quiere o no Cambiar Si el cambio Es paulatino Radical En qué momento Quiere empezar El cambio Es un arte Introducir La discrepancia Sin que el paciente Se sienta Presionado Abriendo la puerta A la posibilidad Del cambio El trabajo Aquí Es hacerlo Pensar En qué es Lo bueno De su conducta Y qué problemas Le acarrea Cuando el paciente Se escucha Decirlo Se fomenta Que piense En razones Para considerar El cambio Hay ciertas Trampas Que hay que evitar Si se trabaja Con la entrevista Motivacional Las preguntas Deben procurar Que el paciente Sea activo En la toma De decisiones Por eso Las preguntas Cortas O de respuestas Breves No lo sacan De la posibilidad Cuando la entrevista Motivacional Trabaja Desde la resistencia Se debe evitar Confrontar Al paciente O Reforzar La miración Que tiene Hacia el cambio Ofrecer Consejos De experto Imposibilitando Que el paciente Encuentre Su manera De cambiar Pues no Nos va a favorecer No debemos Etiquetar Al paciente De acuerdo Con su comportamiento Como si fuera Es una sentencia Eso también Es una trampa Para el cambio La entrevista Debe basarse En las preocupaciones Del paciente Para poder Identificar El foco Del que se quiere Apoyar A cambiar Finalmente Algunas Anotaciones De aplicaciones Clínicas Frente a la vacunación Aunque los estudios Nos han dejado Ver Que muchos Profesionales Que participaron En el estudio Ya usaban Entrevista motivacional Con sus pacientes Menos de la mitad En realidad Habían tenido Una capacitación Formal O un entrenamiento Esto en sí mismo Podría Explicar Porque No funcionó Al cien por ciento Digamos Sin embargo Fíjense Que los cambios Del chip Que necesitamos No estaban presentes En ese estudio Porque cuando Se les indagó Por la utilidad De tener A un programa De computador Que hiciera Como el direccionamiento Del cambio De los pacientes Eso sería El ideal De la mayoría De personas Que participaron En el estudio Hay reportes Sobre todo De las revisiones Sistemáticas Y metaanálisis Que dicen Que no hay evidencia Suficiente Para decir Que la Entrevista motivacional Sirve Para controlar El hábito Del tabaquismo Sin embargo Anotan también Que decir Que todavía No es claro Se debe A la diferencia De diseños Metodológicos Empleados En los estudios Que hicieron Parte de esos Estudios De revisión Y metaanálisis Y sin embargo Dejo ver Que aumenta Modestamente La probabilidad De dejar De fumar A largo Plazo Cuando se usa Unida A otros Componentes De intervención Para dejar De fumar O cuando Se compara Con grupos Que no Tuvieron Ningún tipo De intervención Entonces Se mantiene En el aire Que la entrevista Puede reducir Las tasas De abandono En relación Con otras Intervenciones En la entrevista Motivacional De mayor Intensidad Esto es Es decir Más sesiones Podrían Aumentar También Las tasas De abandono Del hábito De fumar En relación Con entrevistas Motivacionales De menor Intensidad Hay dos Tipos De entrevista La breve Y la entrevista Digamos Estándar Y hay unas Que se hacen En una sola Cita Y hay unas Que se hacen Acompañando Al paciente A cambiar Aquí Hay un Les tengo Un comentario El comentario Es más bien Personal Pero ¿Qué haría Que un paciente Cambia un hábito Que viene Desarrollando A través De un tiempo Largo En una sesión De entrevista Motivacional Breve Realmente No parece Haber tantos Elementos Que permitan Pensar Que es lo más Efectivo Finalmente Concluimos Que Los elementos Que se deben Desarrollar Antes de Estructurar Una entrevista Motivacional Dentro de nuestra Práctica Son La perspectiva De cuidado Centrado en las Personas La comunicación Centrada en las Personas Entender Que es la Motivación Y sus Dificultades Entender Las etapas De cambio Frente a una Conducta Y Entrenarnos En entrevista Motivacional La evidencia Clínica Sobre la Entrevista Motivacional Es controversial Pero sugieren Que es una Buena alternativa Nos encantó Compartir con Ustedes Esta Pequeña Intervención Frente a Esta herramienta Que puede ser Nos útil Los invitamos Al material De refuerzo Y a la Evaluación De la Estudio ¿Tú es